Un joven artesano del municipio michoacano de Herongarícuaro de la comunidad de Tócuaro es el encargado de realizar las artesanías que se le obsequiarán al Papa Francisco este lunes 15 de febrero cuando éste se encuentra en las comunidades indígenas en el Centro Deportivo Municipal en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. El nombre de este artesano es Omar Ramos Rodríguez, quien a la edad de 10 años comenzó a realizar sus primeros trabajos aprendidos de su padre, Martín Ramos Horta, Omar comenta que eso fue lo que lo llevó a estudiar en la Escuela Popular de Bellas Artes de la ciudad de Morelia en el área de artes visuales con especialidad en escultura de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Él es un joven talentoso que complementó lo heredado con sus estudios, ha realizado muchas restauraciones o esculturas complementadas en madera tallada de una sola pieza de diferentes imágenes para las iglesias de Michoacán, así como muebles y máscaras, por lo cual es reconocida la comunidad de Tócuaro. Omar Ramos considera una bendición hacer lo que ama, disfrutar de su trabajo y que le sea reconocido, como es el caso de las artesanías que se le ofrendarán al Papa Francisco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!